a ver parece que después de un cuarto de hora parece que están dando ahora ahora le doy aquí a pantalla completa dice que ha pillado otra vez y de tirar otros 10 minutos cargando y nada vamos a grabarlo así que remedio mira vamos a fijarnos veis si yo estoy aquí veis dónde está todo esto todo este balullo pero hacen así y lo sacan para afuera y para acá le vamos a dar bueno y para acá y vamos a fijarnos en este borde que veis es el dibujo de españa veis la barbilla y todo el dibujo de españa y eso tiene que ser por frecuencias que emiten por los cables casi seguro aparte de con los radares no pero que por eso sale con la forma está o sea la humedad no atraviesa la tierra porque están los cables a lo menos de alta atención y hacen como una especie de barrera por con iolen positivo me entiende me entendéis lo las nubes casi todos son iones negativos y entonces con los iones positivos pues lo van frenando a ver vamos vamos a darle al play yo creo que se moverán dios quiera que se mueva hoy es que lento por dios hay una madre que lo parió ahora me ha escuchado la madre habéis visto cómo lo han sacado para acá y aquí es donde la mira veis aquí donde se lo están cargando veis lo han sacado para acá y papá papá y esto mira 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 el empujón que la han pegado aquí a ver vamos a ponerlo en el otro modo en el visible veis la interferometría por todas partes mira veis sacan esto aquí empujan y crean ahí luego veis esto como se va dirigiendo hacia afuera haciendo la forma de españa el colega bueno como siempre en realidad y ahora en el modo blue 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 y dos dios mío mira mira lo que viene y da como empujan aquí pues nada este va a hacer un vídeo cortito lo voy a dejar ahí a ver porque es que no quiero ni atreverme mira 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 cómo se aleja todo y yo todavía con el club a este tumbado porque se me ha partido el trípode a ver no permite por los colores a veces carga así esto supongo yo que será lo que está empujando ahora para abajo y esto es 12 horas va que va fatal es que va fatal no sé qué es lo que le pasa ayer yo iba fatal antes de allí creo recordar que también iba a regulir mira 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 nos fiamos las islas en mi parte en como lo destrozan aquí veis aquí luego esto como la han tirado mira mira como la han empujado aquí mira a eso la han empujado y la han extraído para afuera veis que estaba aquí mira la han tirado aquí aquí hacen el batiburrillo la batidora y se lo cargan todo y toma ya ajelito venga venga vamos allá vamos 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 tortuga tortuga quiere modo tortuga venga mira 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 fa uuua que empujón eso es el lobo que ha soplado ahí dios mío el lobo ese ahí va ahí va fua toma tranquilo ahí cabrones dejadlo dejadlo que pronto terminaré el trípode o lo empezaré y lo terminaré y cambiará la cosa cambiará la cosa jajaja necesito la revancha y Gracias.